Sin consultar con nadie, que para la destrucción, jugando con nuestras vidas, vendiendo al mejor postor. Manos sangrientas, listas están, un orden les bastará, con venas enviabradas, anuncian un trágico final. Es el principio del fin. Sangre en la tierra, fuego en el cielo, es el principio del fin. Sangre en la tierra, fuego en el cielo, es el principio del fin. El tiempo se detiene, el sol brilla siniestro, cabalos nuestras tumbas, la muerte a la fecho está. Y netos negros cabalgan ya, quemando el aire al pasar, como una pesadilla, sembrando miedo, muerte y terror. Es el principio del fin. Sangre en la tierra, fuego en el cielo, es el principio del fin. Sangre en la tierra, fuego en el cielo, es el principio del fin. Sangre en la tierra, fuego en el cielo, es el principio del fin. Un aire frío, hiela La sangre de tu cuerpo El cielo se oscurece La tierra se extrañece Quinetes negros caballan ya Quemando el aire al pasar Como una pesadilla Sembrando miedo, muerte y dolor Es el principio del fin Salve en la tierra, fuego en el cielo Es el principio del fin